Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del PRD respalda la propuesta que está a discusión, porque la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México tendrá graves repercusiones en la economía nacional. Uno de los efectos más nocivos es la falta de certeza que genera la decisión del actual gobierno federal. Ya lo estamos viendo en estos días con el fallido intento de recompra de los bonos internacionales del grupo aeropuertario de la Ciudad de México. En su discurso de toma de posesión, el presidente de la República afirmó que la cancelación de la obra en Texcoco y su sustitución por el Plan Metropolitano de Aeropuertos representarían un ahorro de 100 mil millones de pesos, pero hay que decir que sus cuentas no cuadran, despiertan más dudas que certezas. Por un lado están los costos financieros valuados en 1.800 millones de dólares para el prepago de los bonos internacionales, más un estimado de mil millones de dólares para el prepago de la llamada Fibra E, con el riesgo de que la garantía principal de ambos instrumentos financieros consistía en la actúa del aeropuerto cancelado. ¿De dónde saldrá el dinero para pagar a estos inversionistas? Además, a estas fechas no se cuenta con el proyecto ejecutivo ni los estudios ambientales de aeronáutica ni los de conectividad para convertir la base aérea de Santa Lucía en un aeropuerto civil. El costo de esta obra se puede estimar en unos 5 mil millones de dólares, a los que se deben añadir 2 mil millones para adecuar los aeropuertos de Toluca y la Ciudad de México, más unos mil 300 millones de dólares para construir las vías de acceso a Santa Lucía y un tren rápido entre la base aérea y el aeropuerto internacional Benito Juárez. A estos costos se debe añadir la construcción de una nueva base militar para la fuerza aérea y los trabajos de remediación de Texcoco, incluida la demolición de lo ya construido, la remediación ambiental y la reparación de los daños a los vecinos y las comunidades afectadas por la obra fallida. Por ello, los diputados perredistas votaremos a favor de la propuesta con punto de acuerdo. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Rodríguez Zamora.